Pizza, pizza, me encanta su sabor, ¿Qué tal chaparritos?, les saluda su amigo Pepe Roni, tan listos para el acertijo de hoy, para muy bien la orejita, dice así, canto en la orilla, vivo en el agua, no soy un pez, tampoco cigarra, ¿Sabe la respuesta?, pide la ayuda a tu mami, y si aún no la encuentran, escucha muy bien con atención, tal vez en el video, tu encuentres la solución, nos vemos, para la próxima con otro acertijo, yo soy su amigo, Pepe Roni, pizza, pizza, me encanta su sabor.